En la vida dicen que todos los extremos son malos, pero este aforismo aplicado a la actualidad de las bandas de Atlético Nacional se convierte en una trágico media para los aficionados verdolagas, quienes acostumbrados a un fútbol ofensivo, a un caudal de ataque han visto como en las últimas fechas el equipo, a pesar de estar invicto y no recibir goles en contra, se ha visto afectado en su función ofensiva Nacional olvidó sus alas en el mercado de pases y sobrepobló el mediocampo, entonces por qué no dar un viraje en el sistema táctico y apelar a darle protagonismo a estos hombres que han llegado, por qué no incluir a Aldo Leado Ramírez desde el inicio, a Mariano Vázquez dando un cambio en el mediocampo, utilizando a dos volantes de marca y dos volantes de salida, para hacer una dupla ofensiva con Ibargüen y obviamente Dayro Moreno Dayome y Mosquera no están funcionando y es el momento de replantear las cosas www.eldeportivo.com.co